La selección o una tropa de Belice que estará presente mañana en este escenario, ¿cuáles son las sensaciones que les deja a ustedes luego de disputar aquel compromiso ante Cuba? Bueno, buenas tardes, más que todo, nosotros jugamos a ganar, creo que los clubes, la selección de este mundo juegan así, sabemos que Belice no es un rival fácil, en el último partido contra ellos sacamos un buen marcador, pero no todos los partidos son iguales, sabemos que tenemos que este año empezarlo con el pie derecho, esperamos ganar, hacer un buen trabajo y si Dios lo permite sacaremos la victoria. Dejó mucha enseñanza de ese partido ante los cubanos, teniendo en cuenta que no hay que confiarse de los rivales, por lo que ya sucedió en aquella ocasión. Sí, creo que más que todo nos confiaste, creo que ellos hicieron méritos para ganar el primer juego bien, nosotros ganamos el segundo, así pudimos anotar más y esperamos trabajar de la mejor manera el juego mañana y no perdonar, hacer los colegios que necesitamos hacer para poder manejar el partido. Sí, gracias hermano. Gracias, escuchamos a Bayron Benítez.